Está aquí con nosotros, un día más, la piloto de las W Series, Nerea Martí. Buenos días, Nerea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Todo bien, aquí estamos viendo el inicio de los Libres 1 en este gran premio de Austria. No llueve, yo estoy un poco decepcionado por eso, pero parece divertido. Quería ser divertida. Yo no os puedo ver a vosotros, vosotros me veis a mí. Te vemos, pero no nos vas a ver. Tampoco te pierdes mucho, Nerea, sinceramente. No nos vas a ver. Bueno. Estuviste compitiendo tú el año pasado ahí en las W Series, en el Red Bull Ring, y teníamos ahora el debate, Nerea. ¿Es un circuito fácil o es un circuito difícil? A mí no me lo parece. Es un circuito fácil y difícil, quiero decir. Tiene curvas rápidas, tiene una curva lenta, y la gestión de neumáticos yo creo que es un poco difícil, porque hay muchas curvas a derechas y hay muy pocas a izquierdas. Entonces eso a la hora del rendimiento se nota con el coche. Vale. Claro. La teoría dice que hay tres zonas de DRS y tres rectas muy consecutivas. ¿Eso significa que va a ser realmente fácil adelantar o quizá no es tan fácil como parece? Yo creo que sí que es una pista que es fácil de adelantar, entre comillas, porque no tiene curvas muy, muy largas. Las rápidas son rápidas, pero el DRS, la recta que hay es enorme, o sea que yo creo que perfectamente ahí se puede adelantar. No sé si te atreves con alguna apuesta para el Finder. ¿Quién crees que va a ganar aquí? Hombre, yo quiero que gane Carles otra vez. Bueno, tú, aprovecho para preguntarte. ¿Y vosotros? Yo estoy más con Red Bull este Finder. Jorge está como en Ferrari. Yo sigo confiando mucho en Ferrari. Si es que, joder, es un circuito muy de tracción, ¿no, Nerea? O sea, aquí... O sea, vale, es un circuito fácil. Tienes siete curvas y dices, uy, son cuatro frenadas y tal. Pero tiene que haber algún punto de desbloquear tiempo. Tiene que haber algún sitio donde dices, si esto lo hago bien, me fundo a todos. Sí, totalmente. Es un circuito de tracción porque además tiene curvas largas y algunas zonas son muy reviradas que necesitas tracción en el coche. Veremos, veremos. La clave de... ¿Cuáles son vuestras apuestas? ¿Tomas con Red Bull? Sí. Yo voy con Ferrari. Yo voy con Ferrari a tope. O sea, yo no voy con nadie, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que apostar, iría con Red Bull. No es que vaya con... Pero si tuviera que apostar, yo pienso que... ¿Se parece en Mónaco esto algo? Buena idea, ¿o no? ¿Se podría trazar la comparativa con Mónaco? No sé, no sé, no sé. Yo creo que no. Vale. Es que me lo estoy fijando mucho. En Mónaco... En Mónaco hay muchas escapatorias. Ajá. Sí. Puedes apurar mucho más, puedes buscar los límites porque las escapatorias son largas y además es fácil acertar el límite, sobre todo en la última zona. Así que... Estará reñido. A ver, yo lo comparo con Mónaco, pero no por tema de muros y tal, tío. Por tracción, por tipo de circuito. Porque otra vez es... Es muy longitudinal todo. Son muchos eventos de tracción. Y yo vi a Ferrari también ahí que digo, coño, pues aquí en Austria tienen que salir igual bien. Y el motor sigue corriendo. A lo mejor el Honda tiene un poquito más, pero el motor Ferrari corre. Yo confío en Ferrari y dentro de Ferrari hasta voy a confiar en Carlos. Que gana el mejor. Que gana el mejor. Que gana el mejor. Yo es que veo a Carlos que está motivado, que tiene una actitud muy positiva. Obviamente se ve que es muy competitivo y yo creo que lo ha conseguido gracias al trabajo. Ha sido como ha tenido que ser, pero lo ha conseguido. Y yo estoy con él para las siguientes carreras. ¿Cómo te cambia Nerea el decir tienes un peso sobre los hombros? Y eso tú también lo conoces bien, ¿no? De tengo que conseguir un primer podio, tengo que conseguir una primera pole, una primera victoria. ¿En el momento en el que eso llega hay un cambio, hay un clic mental? ¿O crees que Carlos puede dar ese paso atrás? No, hay un clic mental siempre porque te da un extra de confianza y te ayuda más como a creértelo más por dentro y a seguir trabajando más duro. Yo creo que esto va a ser un punto de confianza para él. Esperemos que no sea demasiada confianza y que siga trabajando porque lo ha hecho hasta ahora. Porque muchas veces también pasa eso, que te confías demasiado. Y luego pues la leas. A ver, hay bandera roja en pista ahora mismo, 21 minutos que quedan de sesión. Por alguna razón ha sacado bandera roja y la FIA acaba de hacernos una cosa que odio profundamente, que es sacar un comunicado oficial. La bandera roja es por una pieza cualquiera que estamos viendo que se ha quedado en pista. Probablemente el coche Valtteri Botas. Así que saldrá dentro de poco, pero la FIA acaba de sacar un comunicado con cosas súper importantes. Esto es una ultimísima hora. La primera, la regulación técnica del porpoising, del rebote, se retrasa al parón de verano. Se retrasa al Gran Premio de Bélgica. Y ojo con esta. Los test de pretemporada de 2023 tendrán lugar fuera de Europa. No serán en el circuit de Barcelona-Cataluña, no confirma si es en Bahrein, pero acaba de confirmar en este minuto la FIA que los test de pretemporada de 2023 serán fuera del continente europeo. ¿Y qué has dicho de SPA? Que la normativa técnica para limitar el rebote, el porpoising, el marsopeo de los coches, que teóricamente entraba en Canadá, pues lo retrasan como mínimo al Gran Premio de Bélgica. ¿Qué te parece a ti esto, Nerea, de los test fuera de…? Tú has hecho test en todos los circuitos del mundo prácticamente. ¿Tiene alguna ventaja real hacerlos en Barcelona o tiene sentido que vaya la Fórmula 1 a hacer test de pretemporada en Bahrein? A ver, la verdad, siempre buscan zonas de buen tiempo para que puedan probar bien los setups y lo que tengan que probar. Barcelona, Valencia, no. Bueno, Valencia no, con Fórmula 1, pero Valencia es un circuito que muchísimas categorías utilizan para hacer el test de pretemporada. Pero yo creo que sobre todo porque es un circuito fácil de rodar, de alquilar, ¿no? Y los días que necesiten y además que se aseguran de que siempre hace buen tiempo. Para nosotros no es bueno que lo hagan fuera de Europa porque obviamente tenerlos aquí en Barcelona, pero bueno, quieren cambiar. Pero como piloto, Nerea, por ejemplo, ¿tú preferirías ir a testear cada año o Barcelona? O imagínate, tú has estado toda la vida testeando en Valencia, por ejemplo. Supongo que como piloto lo que quieres es seguir todavía en Valencia porque tienes con qué comparar respecto al año pasado, ¿no? Si te ponen un circuito nuevo no puede ser como un poco lío la adaptación al circuito nuevo, no saber leer bien el coche. Es depende, pero también tienes la oportunidad de aprender otro circuito si no lo sabes y vas a rodar. Es depende de la situación. Porque si ponen un circuito que no he rodado y lo tengo como carrera en el calendario, pues prefiero ir al circuito que no he rodado. Claro, claro. Bueno, pues es la noticia que luego leeréis al completo en soymotor.com. Somos unos groseros, Nerea, no te hemos preguntado cómo estás. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Estoy viendo esto. Bueno, de momento hay bandera roja, así que de momento nada, pero cuéntanos porque estás compitiendo en las W Series un año más y recientemente has tenido varias carreras y no hemos comentado nada. Cuéntanos cómo está yendo tu temporada. Pues empezamos en los test de Barcelona. Muy bien, muy contenta. La verdad es que salí satisfecha porque hice un buen trabajo y los resultados acompañaron. Llegamos a Miami. No sé por qué, Miami estaba como súper tranquila, súper confiada. Y bueno, las cosas fueron bien. Hice la pole, la primera carrera a Kale, porque, por lo que vamos a estar analizando. No aceleró, el turbo no cargó porque acelere en el último, prácticamente la última luz, entonces el turbo no cargó y Kale. Y la segunda carrera hice segunda y nada, los problemas empezaron a partir de Barcelona en la Quali. Me falta grip con las ruedas nuevas, no encontramos el grip, o sea, hoy más rápido con ruedas viejas que con ruedas nuevas. Y bueno, pues vamos a intentar solucionar esto. Voy a hacer un test en Chistela esta semana para practicar solo esto y para ver si con el setup que tenemos en la serie, sabéis que tenemos unos límites de setup que son muy poquitos, pero bueno, sí que podremos hacer algo y probar de cara a Paul Ricard, que es en dos semanas, y a intentar hacer lo posible porque sí que es verdad que en carrera tengo buen ritmo y remonto, pero si no califico bien y salgo tan atrás no puedo llegar a coger los puntos que realmente quiero coger o hacer la posición que quiero hacer. Pero eso, Nerea, me gusta mucho que hayas dicho lo de los problemas de encontrarte más cómodo con el neumático usado que con el nuevo porque si te acuerdas, Tomás, es lo mismísimo que decía Carlos a principio de año con el Ferrari también, que se encontraba mejor con el blando usado que con el blando nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el feeling diferente que te da el neumático? Es que es como yo no llego a encontrar el grip de la rueda nueva en la quali, no lo he llegado a encontrar ni en Barcelona ni en Silverstone. Así como Miami o en los tres de temporada de Barcelona me encontraba súper bien y podía empujar, aquí es que ya en el practice pusimos rueda nueva y ya dije no vamos a una mierda porque sí que es verdad que cuando salimos a la crono, sí, porque cuando salimos a la crono salimos primero con Roda Vieja, estaba tercera, cuarta y fue meter la nueva y me fui a la 13. Encima tenía dos posiciones de sanción para la carrera pero bueno, es lo que decía, digo, si es que al final de 13 a 15 es que me da igual, no es donde quiero estar. El chat pregunta dónde compiten las W series, acompañan a la Fórmula 1 desde el año pasado y este año también y quedan varias rondas, la siguiente, desafortunadamente para ti Nerea, te cambiaron el gran premio de Austria por Francia, ya se podían haber quedado en Austria. Sí, la verdad es que a Austria me gustaba, pero Paul Ricard también me gustó. Ojo, la primera vez que escucho esas palabras. Sí, 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 sí. ¿De qué? ¿Que me gusta Paul Ricard? Que a alguien, algún piloto le gusta a Paul Ricard. Que sepas que todo el chat ahora mismo cree que Paul Ricard es el peor circuito del calendario, así que cuida tus próximas palabras. No sea el peor, pero como es un circuito que he competido y que tengo confianza, puedo sacar una pequeña ventaja. Me explica mejor. Aunque sí que es cierto que Austria fue el circuito que me dio a dormir cuenta de que hay veces que hay que cambiar cosas cuando las cosas no van bien. Quiero decir, yo hice la pretemporada con el mismo coche de la W Series, básicamente, pero con setup normal. Sí. Y el setado de la W Series es totalmente diferente que te cambia totalmente la manera de conducir. Y cuando llegué a la primera carrera de Austria, yo estaba con mi cabeza, con que no iba bien, que no iba bien y que no iba bien y hasta que la primera carrera califique penúltima, no sé si se acordáis, o sea, era un auténtico show el año pasado y yo no sabía dónde meterme. Y nada, toda la noche nos quedamos analizando todos los datos y lo único que tenía que hacer era entrar un poco antes en todas las curvas. Y al día siguiente, en la carrera, hice el segundo mejor tiempo de carrera. Y a partir de ahí, las cosas ya empezaron a ir mejor. Pero lo peor que lo pasé fue en Austria la primera carrera del año pasado. Pero me ayudó también a cambiar la forma de pensar. Bueno, no hay mal que por bien no vengas, eso es, está claro. Así que nada, Nerea, muchísimas gracias por pasarte por el canal de Twitch de soymotor.com un día más. Muchísima suerte en el Gran Premio de Francia, te estaremos viendo y siguiendo. Perfecto, muchas gracias chicos. Un abrazo grande, hablamos dentro de poco. Hasta luego. Chao, chao.